También me animé, cuando la mire, es su Lulú, vamos Lulú, mueve Lulú, que rico Lulú, es su Lulú, vamos Lulú, mueve Lulú, que rico Lulú Y Lulú estaba gozando, bailando, sudando, tomando, saltando, gritando, cheflando para disfrutar, como si la vida no fuera a acabar Es su Lulú, vamos Lulú, mueve Lulú, que rico Lulú, es su Lulú, vamos Lulú, mueve Lulú